Los gobiernos federal y estatal coadyuvan en la búsqueda de un justo medio en los precios de los granos, trabajando en bloque con Jalisco y Guanajuato, compradores, productores y consumidores, ya que los precios del mercado son determinados por una serie de complicadas fórmulas, dijo el secretario de Desarrollo Rural, Ramón Cano. Hoy atravesamos por dificultades serias en cuanto al precio de los granos, toda vez que los Estados Unidos, que son el principal productor de granos en el mundo, tienen una cosecha bastante buena, hablan que este año se estima obtener 351.6 millones de toneladas de grano. Ante esta situación, ellos con ese volumen fijan el precio del granos en el mundo y en nuestro país, México, escasamente andamos llegando a los 22 millones de toneladas. Dijo que la solución a esta problemática es unirse con los productores del Bajío, con los que sostienen reuniones cada dos semanas. Desde hace aproximadamente dos meses nos dimos a la tarea de convocar a las autoridades de las delegaciones estatales de Zagarpa, de los vecinos estados de Guanajuato y de Jalisco, así como a los secretarios homólogos de estas mismas dos entidades, con el propósito de estar en condiciones de manejar la misma información, estar en la misma tesitura y con un propósito muy importante, buscar avanzar juntos. El titular de CEDRU y delegados de Zagarpa siguen en busca de solucionar el conflicto de precios de estos granos que hasta hace un año lograron generar un precio justo y equitativo ante la buena cosecha. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.